Vamos a escuchar enseguida la semblanza del ingeniero Francisco José Garaycochea Petrirena en la voz del ingeniero Javier Jiménez Espriú, Premio Nacional de Ingeniería 2008. Señor Presidente de la República, miembros del gabinete, señor Presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, miembros del Presidio en Premios Nacionales, distinguida concurrencia, amigas y amigos de los medios de comunicación. Honrar honra. Se dice en casi todos los eventos en los que se distingue a una persona a quien sus pares reconocen méritos superiores, al grado de que la expresión se ha vuelto un lugar común. Hoy no es un lugar común, sino un sincero reconocimiento a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México por la magnífica decisión de otorgar al ingeniero petrolero Francisco Garaycochea Petrirena el Premio Nacional de Ingeniería 2020. En el mismo sentido, recuerdo que dicen en la cúpula de la Academia de Francia antes de la elección de nuevos miembros las elecciones son imprevisibles, después son inexplicables. Tampoco es hoy el caso aquí. La designación que hoy nos convoca era claramente previsible y por lo tanto no requiere de explicación alguna.